Entonces, de todo lo que podemos hacer, lo más beneficioso, lo más cercano, lo más inmediato, es tomar conciencia de este momento. Porque si te observas, si eres muy honesto contigo mismo, rara vez estamos viviendo el presente. Casi siempre estamos reciclando material antiguo o comentando, como el comentarista de un partido de fútbol, lo que está pasando, desarrollando juicios, o estamos proyectados hacia el futuro, con fantasías y demás. Entonces, las emociones se alimentan de esas memorias, de esas críticas, de esos insultos, se alimentan de esos miedos y preocupaciones que algo tiene muy poca probabilidad de ser. Entonces, si simplemente estás aquí viviendo el instante, la emoción no tiene combustible, su referente no la puede alimentar. Y cortamos esa ira, ese enfado, ese enojo, esa depresión, incluso esa tristeza. Entonces, lo más importante de entender, si puedo comunicar una cosa en esta reunión, es que todo se puede entrenar. Hoy en día, quienes somos, depende mucho de nuestra historia, depende mucho de nuestra familia, de nuestro entorno, de nuestro barrio. Y ahora, la propuesta es, de la misma manera que nos educamos intelectualmente, de la misma manera que nos ejercitamos físicamente, toca ejercitar la mente. Ejercitar las cualidades y las facultades de la mente.